Hola, soy el estudiante Yamil Rimefler Skondori del curso Quinto A del Colegio Ferroviario Secundario. Este 10 de febrero se recuerda el aniversario de Oruro, en la cual ya cumplió 241 años. Este levantamiento se considera uno de los primeros gritos libertarios en Latinoamérica. Este departamento cuenta con 53.588 km2 y está conformado por 16 provincias, las cuales se dividen en 35 municipios. Los temas que voy a destacar son las leyendas que dio origen al carnaval de Oruro. Comencemos. El departamento de Oruro es conocido como la cuna de las civilizaciones más antiguas de Latinoamérica. Los gurús quienes fueron consagrados por un bastión importante de la audiencia de los charcas. ¿Por qué? Por varios años fueron los minerales extraídos de estas montañas que les dio el sustento correspondiente, no solo en Bolivia, sino también en España. De esta manera, Oruro se convierte en un gran centro donde se genera un legado importante de leyendas y tradiciones, particularmente en esta época del año. Según la mitología del carnaval de Oruro, tiene origen la leyenda del semidios Wari y los puros Waris. Era un ruin dios de la mitología andina. En su afán de castigar a los Urus por haber llenado sus vidas hacia el bien, desencadenó su furia y atacó a la población. Por el sur envió una gigantesca serpiente, por el norte un enorme sapo y por el este una plaga de hormigas hambrientas y un monstruoso lagarto. La Virgen del Socavón, al oír el clamo de los habitantes de esta región, apareció convertida en una ñusta, un hombre quechua para las reinas y princesas del Imperio Inca, y luchó hasta derrotar al terrible Wari. Así, la malvada deidad huyó hasta lo más profundo de la tierra, en tanto la serpiente, el sapo y el lagarto fueron convertidos en piedras, las hormigas en arena. Las creencias de los devotos de Nuestra Señora del Socavón manifiestan que esta ñusta era la imagen sagrada, o la que la veneran y vaedan disfrazados de diablos, para representar la lucha del bien contra el mal, donde la Virgen Protectora vence a las acechas de Satanás. El Tío Los historiadores sostienen que el Tío es el dios Wari, a quien los mineros que entraban a trabajar a las vetas, por temor, desconfianza y zozobra, lo llamaron Tío. De esta manera, se ganaron el beneplácito de esta divinidad y obtuvieron recompensas con la entrega permanente de riquezas territoriales. Cuando, no está satisfecho con sus sobrinos, Wari manifiesta su enojo, ocasionando derrumbes dentro de las minas. Para consagrar con la Virgen, los trabajadores de metal, en el momento de entrar a las vetas, cumplen el siguiente ritual. Uno de ellos dice, Ave María Purísima, y para su tranquilidad, es respondida sin pecado concebida. Este saludo de invocación a la Virgen, protege a los hombres del misterioso Tío de las Minas. El Carnaval de Oruro El Carnaval de Oruro tiene su origen en las invocaciones andinas, la Pachamama, que significa la madre tierra, al Tío Supay, conocido como Diablos de los Paisajes Mineros, y a la Virgen de la Candelaria, gastándose esta festividad en cinco periodos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Con estas leyendas, yo me despido. Hasta la próxima.